Este mensaje es para toda la ciudadanía, para todos los queretanos y para todas las queretanas. Es momento de cerrar filas, de poner atención a las medidas de sanidad. Hoy mi voto fue una abstención, porque he observado que hay cierto temor por la ciudadanía ante esta contingencia sanitaria. Sin embargo, los artículos que se aprobaron incrementan las sanciones. Hay una visión positivista que le apuesta a eso. Yo no, porque va a haber un momento en que esta situación pase y la situación económica va a ser difícil, sobre todo en los sectores, en las economías más vulnerables. De ahí mi llamado a todas y a todos para fortalecer nuestra economía local. Consumamos en los mercados, a la tiendita de la esquina, con nuestros vecinos. Vamos a fortalecernos. Las crisis a veces nos ayudan a salir adelante. Y si nuestra economía local no está fortalecida, hoy es el momento de fortalecerla. Vamos a unirnos, vamos a juntarnos. No se expongan a tanta información, no se sobreexpongan a información que no es fidedigna, que no es de los especialistas. Sigan las instrucciones de los especialistas en los canales oficiales. Evitemos las reuniones masivas. Hagamos conciencia de que lo primero es la salud. Juntos vamos a salir adelante. Por el bienestar de todos, Querétaro. Gracias.